Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuan y aquí os traigo el séptimo episodio de Brothers A Tale Of Two Sons. Continuamos, como siempre, en el punto exacto, exactísimo donde lo dejamos en el anterior y apasionante episodio. En estos momentos una chica, según parece, está a punto de ser sacrificada por una extraña secta. Nuestro objetivo, nuestra visión es salvarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues según creo tenemos que hacernos pasar por el dios al que esta secta adora, si es que es una secta. Y así a ver si los pillamos un poquito desprevenidos y huyen despavoridos si esto nos permite rescatar a dicha bella chica. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Para empezar, yo creo que hay que mojarse en sangre, porque estáis viendo que aquí la estatua es como de color rojo. Vamos a ponernos sobre nuestro hermano y manteniendo pulsados los gatillos, vamos a ver si con un poco de suerte podemos hacer algo. Yo creo que sí o sí tiene que ser esto, no puede ser otra cosa, no tendría sentido nada más. Como veis, la chica está allí, todo apunta a que va a ser sacrificada y ahora vamos a hacernos pasar por su dios. ¡Arrepentiros patéticas criaturas! ¡Soy vuestro dios! ¡Arrodillaros ante mí o arrepentiros! ¡Dejarme pasar! ¡Dejen paso! ¡Arrodillaros! A ver si cuela. Yo creo que de momento cuela, ¿eh? Y creo que ahora ha llegado la hora de darse el piro. ¡Vamos! ¡Tonto el último! ¡Correr, correr, correr! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, que te corre! ¡Vamos, que vienen tras nosotros! ¡Qué tontos son, ¿no? ¡Ahí, bien limpitos! Y hemos rescatado a la chica, esto es como en Super Mario, a lo mejor es una princesa o algo, ¿quién sabe? Bueno, ¿y ahora qué? Un momentito, quiero echar un vistazo. Vale, no, no podemos ir hacia atrás. Solo podemos ir hacia adelante, pues vamos a hacerlo. Vamos a huir por estas extrañas, perdón, vamos a huir por estas extrañas grutas. Y a ver a dónde nos llevan. Vemos una barquita ahí, no me digas que me va a tocar remar. ¿Estás bien? No sé, están locos, querían sacrificarme, yo soy una chica normal. ¿Sabes dónde está esto? Sí, claro, está aquí arriba. Vamos en la barca, os mostraré dónde está. Vamos chica, ¿es para hoy o no? A ver cómo se rema en este juego, porque si tenemos que manejar a los dos personajes al mismo tiempo, puede ser un poquito dificilillo. ¿Vale? Y solo un poquito. A ver, hacia adelante. Bueno, no parece tan difícil de momento. Sí, sí, que parece difícil, se me tuerce. ¿Por qué te tuerces? ¿Por qué se tuerce tanto esto, Dios? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué clase de magia negra es esta? Para atrás es fácil ir, pero para adelante... Para adelante no. Hay que ir girando todo el rato los joysticks, me estoy volviendo un poco loco, ya veréis cómo la lío. Ya veréis cómo la lío. ¿Podemos girar un poquito? Tengo una idea. Si consigo poner la barca recta, a lo mejor puedo probarla. Esto en teoría debería ser como la realidad. Si giras con un remo, pues vas a girar hacia un lado. Si giras con el otro, si remas con el otro, vas hacia el otro. Y si giras con los dos, o sea, y si mueves los dos al mismo tiempo, pues claro, deberías ir recto, más o menos. ¿Veis? Parece que se le pilla el rollo fácil a esto. ¡Oh! ¡Qué bonito, ¿no? Todo congelado, el hielo por ahí. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? Ha pegado un tirón, eso es que va a pasar algo. Vamos a girar un poquito para la derecha. ¡Ojo! No, no, he tenido una alucinación. ¡No, no ha sido una alucinación! Hay algo ahí abajo, ¿lo veis? Es como... es como una especie de ballena o algo. A ver, ¿qué ocurre? ¿Cinemática? Yo pensando que eran imaginaciones mías. ¡Oh! Se supone que es una ballena, ¿verdad? Bueno. A ver, vamos a girar un poquito primero. Yo no sé si es amiga o no es amiga. Está dando vueltas. No sé yo si será peligrosa. Vamos a ir con cuidado. A ver si puedo girar un poquito. Dios, me está costando la vida manejar la barca, ¿eh? Hay que ser, vamos, capitán de barco para poder manejar esta barca. Pero es fácil manejarla, chicos. Una vez le pillas el rollito es muy fácil. ¿Veis qué rápido vamos? ¡Uf! Casi nos pilla, ¿eh? Es muy fácil, chicos. Si queremos ir recto, los dos Justics hacia adelante. Si queremos girar, evidentemente, pues tenemos que dejar de remar con uno de los dos hermanos para poder girar. Está chupado. Aunque aún así lía un poquito. Pero bueno, le cogéis el rollo rápido. Aún así, esto va a ser un momento. No creo que esto se alargue mucho de manejar a la barca. Vamos a ir con cuidadito. ¿Veis? ¿La veis? ¿La veis otra vez? Ahí la tenemos. ¡Qué guapo! Y espero que la barca no se hunda si choco mucho. Porque si no, estamos condenados al fracaso. Vamos a acabar con... ¡Peor que el Titanic! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Buah! Parecía que estaba mucho más cerca. Yo no sé dónde... Bueno, creo que tenemos que llegar a la esquina derecha. ¿Veis? No lo sé. Por creer, es el único sitio al que se puede ir. ¡No, no, 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 no! ¡Buf! ¡Qué justo, Dios! Me ha ido un pelo. Menos mal. Bueno. Ha sido más fácil de lo que pensaba. Yo pensaba que la orca esta, la ballena asesina... Si es que esa asesina nos iba a aplastar. Pero hemos tenido bastante suerte. Muy bien, chicos. Hora de bajarse de la barca. ¿Dónde vas tan deprisa tú, chica? ¡Buf! Pensaba que me había quedado atascado con el peque. Bueno, bueno. ¡Vamos allá! Esto parece el juego de la oca. Vamos saltando de... De bloque de hielo, de iceberg en iceberg. A ver, un momentito. Resbala un montón el hielo. No sé si os fijáis que hay que controlar mucho el movimiento. Eso sí, creo que no nos podemos caer, aunque nos peguemos al borde. Por lo tanto... Vamos, salta, pequeñajo. Así que no pasa nada. Podemos hacer el tonto todo lo que queramos. Mirad cómo se quedan las marcas de las pisadas en el suelo. Qué chulo, ¿eh? ¡Ey! ¡Una tortuga! ¡Y otra! ¡Gigantesca! ¡Qué bueno! ¡Uy! Está boca abajo. A lo mejor podemos hacer algo con ella. ¿Podemos ayudarla o qué? Venga, vamos a intentarlo. Que esto me huele a mí al ogro. Esto me huele al ogro. ¡Hombre, otra! ¡Ah! No podemos darle la vuelta. Tenemos que arrastrarla. Bueno. Hay dos. Creo que puede haber hasta tres, ¿eh? Porque estoy escuchando una por los cascos. Recordad que tengo unos cascos muy buenos. Y eso ayuda un montón a la hora de jugar. Son 5.1. ¡Y! No te caigas, pequeño. Vale, aquí va la primera. Aquí va la segunda. Estoy deseando probar estos cascos con el nuevo Call of Duty, con el Black Ops 3. Que, por cierto, pronto, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Cuando estéis viendo este vídeo, quizás quede poco para que saquen la beta. A ver si me la mandan, porque todavía no me la han mandado los señores de game. Esperemos que espabilen y me manden el código de la beta. Y así, pues, podré traeros algún que otro vídeo de la beta del Black Ops 3. Que imagino que a la mayoría os molará, ¿no? Bueno, no adelantemos los acontecimientos. Si tengo la beta, tranquilos, que tendréis algún vídeo. La empujamos, ¿no? Está clarísimo. No podíamos levantarla nosotros solos. Y en principio no creo que haya más tortugas, ¿no? O sea, son... Tres y la que parece la madre. Qué mona es ella, ¿eh? Qué adorable. Me voy a comprar una tortuga. No. Soy más de gatos y de perros. ¡Wiii! Perfecto. Ya está la familia reunida. ¡Oh! 60 puntos. Qué bueno. ¿Qué pasa, amigo? Amiga. ¿No hay de qué? Ha sido un placer ayudarte. Algún día me devolverás el favor. ¿Habéis visto? Tiene el caparazón congelado. La mamá. Qué chulo. Bueno. Pues podemos continuar, ¿no? Vamos por el resquicio. Con cuidadito no caernos. No queremos acabar congelados como el caparazón de la tortuga, ¿verdad? Poquito a poco. Está muy chulo este juego. Hemos recorrido un montón de zonas, ¿eh? Zonas de todo tipo. Y todavía me imagino que nos quedan unas cuantas. Que todavía quedan algunos capítulos para acabar el juego. Un momento. Vale. No veía esto. ¡Vale! Estaba... ¡Wow! ¿Sabéis lo que me ha pasado, chicos? ¿Sabéis lo que me ha pasado? Me he confundido. Como siempre, con el botón. Con el control. Os digo que es un lío. No me acabo de acostumbrar. Vale. Pom, 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 pom y pom, pom. Perfecto. Yo lo que intento hacer siempre para no liarme es llevar al hermano grande. Ya os lo he dicho un montón de veces. Me repito más clajo. Llevar al hermano grande en la izquierda y al pequeñito en la derecha. Y más o menos así, pues, no te lías tanto. ¿La gente está congelada o son figuras? Cuna, cuna. No comprende a mí. No comprende tú. ¡Ah! Está ligando aquí el hermanito. ¡Qué listillo eres! ¿Y el peque qué le dice? A ver. No, no se me había ocurrido. Sí, sí. Lo que tú digas. Bueno. Esto es un poco raro. Gente congelada por aquí o estatuas de nieve. Un poquito sospechoso. Veo una sierra ahí, pero antes de jugar con la sierra. Me vais a permitir que eche un vistazo por aquí. Hay un banco. Un banco de estos que me gusta a mí tanto. ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Hay una muralla ahí gigantesca, ¿no? ¿Habéis visto? Y miradla, miradla. ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Otro logro más? No me lo creo. ¿Esto qué es? Es una máquina de logros. Qué bonito es este juego, de verdad. Es precioso. Ojalá saquen el nuevo pronto. Bueno, el nuevo. Tienen que sacar los creadores del juego, como ya os comenté, según leí hace unas semanas. Están trabajando en un nuevo juego. Que, bueno, no tiene nada que ver con este. Es un proyecto aparte. Pero yo creo que tiene que ser prometedor. Vamos a ver. Uno, dos. Uno, dos. Es muy divertido esto. Uno. ¡Árbol va! ¡Wii! Vale, claro, hombre. Ahora hay que cortar el otro. Pues muy bien. Claro, por eso hemos tenido que cortar... Por eso hemos tenido que cortar este árbol. Para poder coger la... ¿Siguen escuchándose las ballenas? ¿Podrían cambiarme un poquito la cámara? Estaría genial. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero no cambies, cámara. No cambies, que me vuelves loco. Ahí estamos. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Árbol va! ¡Qué suerte tenemos! Se ha quedado el banco... Perdón, el banco. Se ha quedado el árbol justo en la posición que nosotros necesitamos. Somos unos afortunados. Parece un poquito frágil. Yo no haría esto en mi vida, pero bueno. Es un videojuego, así que vamos a seguirle la corriente. Y vamos a cambiar la cámara otra vez de sitio, porque se ha quedado un poquito mal. Y a lo mejor me dejó algo, quién sabe. Parece que no. Yo creo que tenemos que dirigirnos hacia esa especie de muralla que hemos visto, ¿no? Que debe ser una especie de ciudad. Quizás es la ciudad... Ahí está. ¿Veis? Debe ser la ciudad donde vive esta chica. Aunque no se ve mucho movimiento, que digamos. Pero... Habrá que adentrarse primero. A ver, ¿qué encontramos? Voy a subir un poquito el volumen. Porque, aunque no hay música, me gusta mucho el sonido ambiental. ¡Wow! Me gusta mucho el sonido ambiental que tiene el juego. Parece que... ¡Qué raro! O sea, es como si... Hubiera algo dentro de la ciudad que no quieren que salga, ¿no? ¿Veis a la gente toda como disparando y están todos congelados? Pero no entiendo. O sea, ¿son personas de verdad? ¿O son personas congeladas? ¿Puedo hacer algo con ellas? ¿Puedo interactuar? No, no me dejan interactuar. No sé si son esculturas o son gente congelada. A lo mejor hay algún tipo de monstruo o algo dentro. Vete tú a saber, ¿eh? Mira, ya está hasta trolls de estos ogros que están ahí intentando ayudar o algo. ¡Qué raro! ¿No es todo esto? ¡Qué guapo! Raro y guapo a la vez. Es un poco... Supongo que tendré que usar la... La catapulta. Si es que está descongelada o se puede descongelar. Ah, que puedo empujarla. No sé yo, ¿eh? Tiene pinta de llevar tiempo así. Lo siento, gente. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Babum! ¿A qué juega esta pequeña, esta tía? ¿Qué, qué? Ah, que cargue. ¿En serio? ¿En serio voy a hacer esto? ¡Bom voyage! ¡Wii! Vale, hay otra. Hay otra, hay otra, hay otro interruptor, ¿no? Entonces para el... Vale, pues ideal. ¿Quién no ha querido alguna vez lanzar a su hermano pequeño en una catapulta? Yo no, porque mi hermano es mayor, pero he querido tirar al mayor, así que... ¡Adiós! ¡Wii! Muy bien, a ver... Podemos bajar el puente. Perfecto. ¡Qué misterioso esto, eh! O sea, tiene unos puntazos muy grandes este juego. ¡Qué pena no haberlo jugado antes! De nuevo os lo digo. Me hubiera gustado mucho haberlo subido en su momento cuando salió. Si tenéis Xbox One... ¡Uh! Yo no veo nada ahí. Es un monstruo transparente, o sea, invisible. Es como un Bigfoot o algo. Claro, es como si fuera una especie de King Kong y está aquí retenido en la ciudad tras los muros. Ahora tiene todo sentido, claro. Lo que os comentaba, chicos... Es que si tenéis Xbox One o PlayStation 4 y no habéis jugado a este juego en su momento, en 360 o en PS3... Pues estáis enhorabuena porque recientemente, hace unas semanitas, ha salido para... Ha salido para... Bueno, para Xbox One y PS4. Cuesta unos 19 euros, creo. Y es un buen juego, aunque dura poquito. Pero yo creo que es un juego chulo para tener. Es un juego chulo para tener. A ver, vamos a ver. Imagino que estará... Bueno, tiene algunos extras en la versión de Xbox One y de PS4 que ha salido. Son extras muy sencillitos. Tiene comentarios del director y... ¿Y por qué no puedo...? ¡Uh! Pensaba que me calla, lo he dicho. Tiene extras que son los comentarios del director y creo que tiene una galería de imágenes. O algo por el estilo. Son poquitos extras, ¿vale? ¡Hola! ¿A dónde vas? Parece una ninja increíble. Eso ha sido un poco o ha sido de verdad. Alucinante, tío. Bueno, lo he dicho, chicos. Que es un buen juego para tener. Está fuerte la chica, ¿eh? Es un buen juego para tener. Si no lo habéis... ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué mal rollo que sea invisible, eh! ¡Uf! He estado a punto. He estado a punto de salir por un segundo, eh. Yo quería ver si había algo por aquí, pero no hay nada. Así que podemos continuar. Imagino que será un poco arriesgado. Eh... Seguir sus pasos, Dios. Me estoy liando otra vez, chicos. Voy a poner a los personajes como tienen que ser. Izquierda y derecha. Para no liarme. Por aquí no hay nada. Muy bien. ¡Ah! Mira qué generosa, qué amable es esta chica. Guau, vaya vistas. ¿No tendríamos que ir ahí al faro aquel o algo? Estaría épico, ¿eh? Poco a poco y buena letra. La banda sonora en ocasiones me recuerda un poco a la película de Akira. De animación. Tiene un toquecillo así que me recuerda mucho a la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios, qué justo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo! ¡Buf! Menos mal, ¿eh? Nos ha faltado tanto un duro. Yo no sé si por aquí estoy yendo muy rápido. Estoy intentando mirar bien las esquinas por si acaso hay algo. Pero seguramente me deje algún que otro coleccionable. Que bueno, que da igual, ¿no? Porque este juego me lo volveré a jugar con mi otro perfil. Porque me ha gustado mucho. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! Debe ser la casa donde vive la chica, ¿no? Pues qué bien. Vamos para adentro. A comer algo, ¿no? Seguramente. ¡Ojo! Que creo que nos ha pillado ahora, ¿eh? ¡Ojo! ¡Adiós, casa! Con lo que cuesta pagarlas. ¡Corre! ¡A correr! ¡Como si no hubiera un mañana! ¡Dios, qué lentos son! ¡Qué lentos son! ¡Son súper lentos! ¡Me van a pillar, me 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 van a pillar! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dios! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Vamos! ¡Buf! ¡Qué justo, chicos! ¡No me lo creo! ¡Buen viaje, amigo! ¡Buf! ¡Qué respiro! Tengo el corazón a ver por ahora, en serio ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! ¡Se nos ha enamorado! Y el Peke se pone ahora Ya verás, se enfada el Peke, se pone celoso ¡Bah! ¡Vamos, vamos! ¡Buf! ¡Algo no va bien aquí! Esto no me pinta bien, chicos Es un poco sospechoso Y bueno, chicos Vamos a ir pausando y dejando aquí este episodio Que como siempre espero que os haya gustado Que os haya encantado Si así ha sido, ya sabéis que puntuando me gusta Y añadiendo el vídeo a favoritos me ayudáis un montón Y como siempre, cualquier pregunta, cualquier duda O cualquier sugerencia que tengáis No dudéis en dejar vuestro mensaje Ya sabéis que siempre leo todos los comentarios Y que siempre es un auténtico placer Responderos un saludo Y nos vemos en el próximo episodio No os lo perdáis ¡Adiós!